A la conferencia y a todos aquellos que nos siguen por las redes, muy buenas noches. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, les agradecemos por acompañarnos hoy en la novena edición del Festival Cultural Nikkei. Hoy tenemos la conferencia Arquitectura de la Niqueidad, estudios de casos de los colegios de Lima Metropolitana, 1899-1945, a cargo del arquitecto José Carlos Hayacawa. Antes de empezar, solicitamos a todos los presentes, por favor, apagar sus celulares o ponerlos en modo avión para el buen desarrollo del evento. Invitamos a la señorita Rosemary Guibu, directora del Departamento de Cultura, para dar las palabras de inicio de la conferencia de esta noche. Muchas gracias, don Jorge. Muy buenas noches con todos y bienvenidos a la segunda fecha de nuestro noveno Festival Cultural Nikkei, que luego de tres años está volviendo a la presencialidad. Este hecho nos emociona mucho, pues el Centro Cultural Peruano-Japonés está celebrando sus 55 años de vida. Y qué mejor que hacerlo con quienes son nuestra razón de ser, los artistas y su público. El Festival Cultural Nikkei nace en el año 2014, ante la necesidad de generar un espacio de promoción y difusión del trabajo que los Nikkei están haciendo en distintos ámbitos del arte y la cultura. Nikkei es la denominación para referirse a las personas que emigraron de Japón y a sus descendientes. En este sentido, este festival es una muestra más de la multiculturalidad del país, donde los artistas expresan su identidad peruana, pero con la clara influencia de las tradiciones que sus padres, abuelos y demás ancestros les inculcaron. Ayer, durante la inauguración, tuvimos el conversatorio y proyección de ocho audiovisuales de cine contemporáneo, donde no solo disfrutamos del trabajo que están haciendo los realizadores Nikkei en el Perú, sino que también se abrió un espacio donde los productores reflexionaron sobre su identidad Nikkei y cómo ésta está influyendo en sus obras. Hoy tenemos al arquitecto José Carlos Hayacagua, a quien agradezco desde ya por su participación y constante apoyo. Estoy segura que con su disertación de hoy, nos seguiré invitando a reflexionar sobre la Nikkeidad y su aporte a la cultura, pero desde una óptica un poco distinta a la de ayer, la arquitectura. Sé que están ansiosos por escuchar al arquitecto Hayacagua, pero no quería irme sin antes invitarlos a ustedes, a sus amigos y familiares, a seguir participando de las actividades que tenemos programadas para el festival. Aún nos quedan tres días. Mañana viernes tendremos una clase maestra de cocina Nikkei con Patricia Yamamoto, profesora del Departamento de Educación del APJ y chefe ejecutiva y propietaria del restaurante Katana. El sábado tendremos un festival artístico que está siendo organizado conjuntamente con la Asociación de Cantantes Nikkei y contará también con la participación de Cuerdas Nikkei y Chancho con Piña, además de los elencos de danza y baile Perú Nikkei Ritmos y Colores y Kikuno Kai APJ Nihon No Dori. Y el domingo tendremos talleres para los más pequeños, además de visitas guiadas al Museo de la Inmigración Japonesa al Perú, Carlos Chiyoteru Hiraoka, que es dirigido por nuestro maestro de ceremonias de hoy, el señor Jorge Higgei. Todas son de ingreso libre, así que los esperamos. Don Marigato Goetai Mashita, o como digo yo, mucho Arigato. Muchas gracias, Rosmery. A continuación, el arquitecto José Carlos Hayacaua Casas presentará avances de los estudios que vienen realizando como jefe del proyecto de investigación Arquitectura de la Nikkeidad, Estudios de Casos de los Colegios de Lima Metropolitana 1899-1945, que es financiado por el Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Durante su exposición abordará el estudio de la arquitectura y la ciudad referida a los colegios de la comunidad Nikkei peruana, edificados hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como Lima Nikko, expropiado durante la Segunda Guerra Mundial, y que dio paso al Colegio Teresa González de Fanning. Al Colegio Yishurio, que luego se denominó Colegio Santa Beatriz. Al Colegio Callao Niponjin Shogako, la Escuela Primaria del Callao, que se denominó posteriormente José Galvez, entre otros. Especialmente desde una mirada panorámica y mediante el análisis de casos del diseño y construcción. El arquitecto José Carlos Ayacagua Casas es arquitecto y maestro en Renovación Urbana por la Universidad Nacional de Ingeniería y doctor en Turismo por la Universidad San Martín de Porres. Destacan sus posgrados, máster en Urbanismo y Desarrollo Industrial, desarrollado en Francia, máster en Restauración del Patrimonio, desarrollado en España, especialización en Políticas y Gestión de la Cultura, desarrollado en México. Cursa el doctorado en Estudios Transversales en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente, investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería y profesor en otras universidades en pregrado y posgrado. Es director, editor de la revista Indizada de Venir y coordinador de Yuyay Uni, grupo de investigación sobre patrimonio cultural de la Uni. Además, de miembro asociado del grupo de investigación Presencia Japonesa en el Perú, siglos XVII-XXI del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue presidente de la asociación ICOMOS Perú. Demos pase, pues, al arquitecto José Carlos Hayacaua Casa, a quien lo invitamos a pasar a la mesa. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa, y muy especialmente a la directora de Cultura Rosemary Guibu, por la invitación en participar en esta conferencia, que pretende mostrar los avances del proyecto de investigación Arquitecturas de la Niqueidad, Estudio de Casos de los Colegios de Lima Metropolitana, entre 1899 y 1945. Esta es una investigación en proceso, que, bueno, ahora voy a contextualizar, y estaré muy gustoso al final de poder atender algunas preguntas que puedan surgir en el público asistente y también en el público virtual. Para ello, he definido una estructura de contenidos en base a un estado de la cuestión, al principio, estableciendo algunas cuestiones previas, y luego con tres momentos, el primero tratando de reflexionar el momento histórico en el cual surge la migración y sus características, tratando de cartografiar las procedencias de los ISEI, de los migrantes de primera generación, hacia el caso peruano, denominada El Sol Naciente se moderniza, luego una ciudad entre la República Aristocrática y el desborde popular, tratando de caracterizar el perfil de Lima como ciudad que acoge esta visita, esta migración, y que luego va generando interacciones sociales y culturales y políticas en un contexto en el cual el Perú se reinventaba y luego se vuelve a reinventar hacia mediados del siglo XX. Y finalmente, el aterrizaje en el tema de la arquitectura y la niqueidad, específicamente en el tema de los colegios. Como decía, esta es una investigación en proceso que intenta articular esfuerzos que he venido llevando a cabo ya desde hace algunos años, en principio en el marco del Grupo de Estudios e Investigación Presencia de los Japoneses en el Perú del siglo XVII y XX del Instituto Ribagüero de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, vinculado a temas como espacios públicos y ciudad, en este caso el Monumento a Manco Capa, o reflexiones en torno a la arquitectura tradicional del Japón. Pero también a una tesis doctoral que vengo trabajando ya hace un par de años en el marco de la Universidad Politécnica de Madrid con la dirección de tesis del doctor Fernando Vela, que trata de rastrear las diversas manifestaciones que desde el rasgo edificado, desde la arquitectura y desde la ciudad permiten entender cómo se ha construido Peruanía desde la Niqueidad, específicamente en el caso limeño. Esta oportunidad de desarrollo de investigación doctoral ha tenido felizmente espacios por lo cual he ido presentando algunos de sus avances preliminares, justamente el año pasado en el octavo Festival Cultural Nique, que fue esencialmente virtual, planteamos un primer panorama del tema con la Conferencia de Arquitectura, Ciudad y Niqueidad en Lima Metropolitana. Y luego, a partir de esta conferencia, desde la Universidad Autónoma Metropolitana de México, se estableció un primer coloquio internacional denominado Memorias del Urbano, que tuvo una serie de temáticas y mesas y luego ya en octubre del año pasado se nos invitó para reflexionar con otros investigadores, casi todos científicos sociales, lo cual me ponía un poco nervioso porque yo era el único arquitecto en la mesa, pero después fue muy interesante porque justamente esa mirada disciplinar diferente permitió establecer interesantes diálogos con el público y con los otros expositores, sobre cómo las memorias están en movimiento, pero también en movimiento de las memorias, que era, digamos, el lema principal del evento. Y que finalmente me ha permitido, y con eso ya termino las cuestiones previas, establecer un punto de partida que me parece interesante. Efectivamente, cuando uno revisa, por ejemplo, la página web de la Asociación Perono-Japonesa o una serie de definiciones que han ido planteando, como por ejemplo en la novela gráfica de Diana Okuma, Nikkei, por ejemplo, o textos como los de Amelia Morimoto en el estudio que hizo por los 90 años de la migración, normalmente la definición de Nikkei estaba vinculada a descendientes, de origen japonés, incluyendo a los inmigrantes y sus descendientes, lo que decía Amelia Morimoto en el 89. Sin embargo, los estudios más recientes vinculados ya no al concepto de Nikkei, sino sobre Nikkeidad, aluden a que es una dinámica permanente, es un proceso de construcción simbólica, social, histórica y también política, que implica procesos de selección, reinterpretación y síntesis de elementos culturales que cambian según los contextos y que fluyen de las realidades y de las relaciones de su mismo tiempo, contemporáneas. Por lo tanto, estas relaciones asumen una historia larga y que se va incentivando por los contextos actuales, por ejemplo, vinculados al capitalismo global y en este caso a los procesos de reinvención de nuestras maneras de socialización que, por ejemplo, la pandemia ha puesto sobre la mesa. En esos términos, era importante reconocer las características de este país del sol naciente que entraba en un proceso de modernización, porque justamente con la llegada del Sakura Amaro en 1899, el Perú se contacta de manera masiva y absolutamente institucionalizada, porque como política de Estado no solo de Japón, la política migratoria, sino también la política de consecución de alianzas y de nuevas poblaciones que trabajasen en los territorios del Perú, es que este país del sol naciente se vincula a un proceso claramente de modernización. Estamos hablando de la restauración Meiji, en el cual Japón pasa de una sociedad cerrada y prácticamente sin contacto, salvo el caso de Daijima, el puerto de Daijima, durante un proceso que dura más o menos 250 años, algo más de 250 años, y que ya en la restauración Meiji, en principio forzado por la aparición de la fuerza naval norteamericana y luego por la presión de diversas potencias extranjeras, imperialistas, se ve forzado a abrirse a las fuerzas occidentales y a partir de ahí se inicia un proceso de modernización acelerado. Entonces, claro, cuando uno recorre el Japón, ahora es un afoso del 2018 del barrio de Asakusa, en Tokio, y claro, vemos por un lado la arquitectura tradicional japonesa vinculada a los templos, pero por otro lado la Torre de Tokio, que es una arquitectura contemporánea del siglo XX, que es una réplica de la Torre Eiffel de París, encuentra esta relación importante entre tradición y modernidad, que es muy importante en el caso del Japón y muy importante para nosotros, porque somos otro país con una cultura milenaria que empieza a repensarse cómo mirar hacia el futuro sin olvidar su pasado. Japón tiene un recorrido interesante en esa línea. Entonces, claro, cuando uno piensa en Japón se nos vienen a la mente una serie de imágenes imágenes de arquitectura vinculadas a los templos, vinculadas también a palacios, a la arquitectura vinculada a los fabillones de té, o los jardines. Entonces, son imágenes recurrentes que forman parte del imaginario colectivo, que se han ido instalando por diversos medios, a través de la literatura, el cine, todo el proceso por el cual Occidente se maravilla una vez que Japón se abre el mundo y entonces se empiezan a generar una serie de iniciativas al respecto, que luego han sido estudiadas de diversas maneras, en diversos espacios, desde, por ejemplo, el vocabulario de la espacialidad japonesa que el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia establece o con miradas específicas sobre la tradicional arquitectura japonesa y también sobre sus espacios ajardinados o el concepto de paisaje que tienen. Entonces, todos ellos nos llevan a enfatizar y alimentar esta imagen del Japón tradicional, pero claro, el Japón que se vincula al Perú a fines del siglo XIX con la llegada de Sakura Amaro en 1899 era un Japón que ya se había lanzado de manera agresiva y absolutamente planificada hacia Occidente, abrir sus universidades y sus profesionales para que ayuden a establecer y modificar las instituciones, las estructuras económicas y eso implicaba también una política demográfica importante. Entonces, es un Japón que se empieza a reinventar y empieza a crear espacios y arquitecturas occidentalizadas. Esto es una imagen de un espacio urbano de inicios del siglo XIX, pero por las características arquitectónicas nos podría recordar tranquilamente un boulevard parisino o uno de los grandes paseos londinenses, por la presencia de arquitectura y el modelo de ciudad al que aplica, un modelo de paseo esencialmente donde se generan espacios públicos de validación social, donde era importante ver, pero sobre todo ser visto y esos espacios de legitimación social muy propios de las grandes capitales europeas también van llegando a la experiencia japonesa y entonces se van dando procesos de convivencia entre estos espacios tradicionales y las intentonas de modernización y de profundización que podemos rastrear también en sus ciudades, podemos ver acá cómo conviven el tranvía y transportes tradicionales como las carrosas con arquitecturas que podrían estar tranquilamente en Berlín o podrían estar en Madrid o también en Chicago, pero están en un país que intenta de manera clarísima encontrar su manera de modernizarse. En este plano ustedes pueden encontrar un contraste entre las regiones y las ciudades que eran protagonistas en el periodo Tokugawa, que era el periodo justamente anterior a la restauración Meiji y luego las ciudades y regiones que fueron protagonistas en la restauración Meiji. Entonces, el tránsito de un periodo a otro no solo es el cambio de una capitalidad que luego se traslada a la ciudad de Tokio, sino el cambio de los énfasis regionales, ¿no? O sea, este Japón más campesino y rural, este feudal casi encerrado en sí mismo esencialmente, tenía una serie de focos de interés y de atención que luego se van trasladando en la restauración Meiji por otras necesidades y otras lógicas. Este Japón que se abre prioriza la mirada hacia el océano Pacífico con un espacio geopolítico que le permitía vincularse con el mundo, con Estados Unidos en primer lugar, pero también con Inglaterra, con Francia y con Alemania y entonces hay un traslado de algunas regiones y la desatención en otras regiones y ese dato es muy importante porque si luego nosotros analizamos la migración japonesa que llega al Perú entre 1899 y 1923 desde el origen prefectural vamos encontrando que muchas de las regiones en las cuales proceden los migrantes japoneses los isei provienen de regiones que no han sido protagonistas en esta restauración en Meiji provienen más bien de zonas rurales y de ámbitos campedinos entonces la cartografía en este caso es muy clara porque por ejemplo en este momento entre 1899 y 1923 podemos encontrar que por número de migrantes Okinawa ya tenía el primer lugar 20.1% de la población de migrantes en comparación con otras prefecturas que habían tenido procesos de migración más antiguos que los provenientes de Okinawa pero que rápidamente Okinawa empieza a acumular y a totalizar un conjunto de migración que luego se vuelve mucho más importante incluso que este 20% que podemos rastrar en los primeros 24 años y entonces supera Kumamoto Hiroshima o Fukuoka que eran localidades que en los primeros viajes en los primeros años del proceso de migración por contrato más bien lideraban este dato es importante porque vamos retratando buena parte del perfil singular de la migración de ascendencia japonesa en el caso peruano que es diferente a la que uno puede encontrar en México por ejemplo donde la presencia de la procedencia equinagüense no es tan importante como la que tenemos en nuestro caso y si lo comparamos con la de Paraguay por ejemplo la de Brasil podemos encontrar especificidades la nuestra tiene un componente equinagüense fortísimo y eso es bien importante porque la arquitectura al ser un objeto cultural tiene una dimensión que expresa las sociedades con las cuales no solo se consumen y utilizan si no las producen y cabría entender o recalcar que Okinawa hasta el siglo XIX era un reino independiente era el reino de Rikyu que luego de facto fue incorporado a Japón en un escenario similar me gusta utilizar la metáfora como la Alsacia la Alsacia japonesa donde Francia toma un territorio de facto y Japón también un territorio que tiene una idiosincrasia y una identidad cultural muy importante que ha estado históricamente vinculado con China y con las Filipinas y también con Corea que era un espacio de intercambio cultural que tiene no solo expresiones lingüísticas sino también gastronómicas y por supuesto arquitecturales que no son exactamente iguales a las de la isla central entonces esto es un dato de entrada sobre el cual prestar atención perdón aquí ok entonces después de este escenario en el cual hemos retratado las características de este país que empieza un proceso de industrialización y que vive ese proceso de modernización a velocidades y con procedencias diferentes con el cual podemos rastrear el territorio las comunidades en las cuales estos migrantes empiezan a interactuar que tienen que ver esencialmente con el Perú y con la ciudad de Lima que es una realidad muy específica del ámbito nacional del ámbito peruano y a la llegada del Sakura Malo o sea con el inicio de la migración por contrato se abre un espacio de desarrollo muy importante en el Perú en realidad se había iniciado en 1895 con lo que Jorge Basadre denomina la república aristocrática habría que recordar que el Perú pierde una guerra que fue sumamente dolorosa y que dejó enormes brechas la guerra del pacífico que tuvo un costo terrible no solo desde lo económico y lo político también desde lo simbólico y luego se inicia el proceso de reconstrucción nacional de manera también traumática y lenta pero ya hacia 1895 más de una década después de la de la firma del tratado de paz se inicia un periodo que Basadre denomina la república aristocrática donde el poder civil entra a liderar desde las más altas esferas del gobierno y con una procedencia socioeconómica específica son aristócratas que asumen el liderazgo del gobierno la presidencia en diversos periodos y que van instalando ideas de ciudad y estilos arquitectónicos que podemos observar ese es un plano que me gusta mucho proviene del libro Evolución Urbana de Lima de Juan Bromley y José Barbayelata de 1945 donde en una sola imagen tratan de rastrear cómo Lima fue cambiando en ese tránsito entre 1535 con su fundación hispánica y hasta 1945 cuando el libro es publicado es interesante porque podemos darnos cuenta cómo surge desde un núcleo ideal con el famoso damero de Pizarro luego va apareciendo la muralla y la ciudad se va consolidando hasta que finalmente desaparece la muralla en 1872 y luego vemos cómo ya hacia el inicio del siglo XX la ciudad se va desarrollando siguiendo algunos ejes hacia los balnearios de de Magdalena del Mar y San Miguel y luego hacia los balnearios del sur hacia Miraflores Barranco y Chorrillos y luego se va consolidando en este plano hay dos ausencias importantes una es el puerto porque Lima era una ciudad que tenía puertos desde el principio y estaban separados ahora están conurbados pasar de Lima al Callao es tan sencillo como cruzar una calle pero en aquella época se encontraban separados y había una serie de actividades que marcaban esas identidades específicas no habían zonas cultivables entre las zonas urbanas y una identidad específica en cada uno de los casos y en esta representación de evolución urbana no aparecen las preexistencias prehispánicas cuando se funda Lima en 1535 no es que era un territorio vacío donde no había absolutamente nada sino había una serie de comunidades y culturas muy importantes aquí muy cerca a Pueblo Libre en el límite entre Pueblo Libre cercado de Ureña está por ejemplo la Huaca Mateo Salado y si hablamos de Maranga hablamos de un relicto arqueológico que tiene más de 50 expresiones arquitectónicas vestigios de murallas y pirámides y una serie de edificaciones de gran complejidad en esta mirada de Broly Barballelata no aparece la capa prehispánica entonces parecería que la ciudad inicia desde cero ex novo en 1535 y entonces tanto el puerto como la preexistencia aparece aquí como ausencia y entonces hablando de los modelos de ciudad así como habíamos hablado en el caso de Japón en el caso peruano y específicamente en Lima que era la sede del poder y que concentraba la atención de estos gobernantes y líderes había una voluntad de occidentalizar también de buscar estos modelos europeos que habíamos visto en Japón también en el caso de Lima la avenida 9 de diciembre más conocida como Paseo Colón que es una expresión clarísima justo con la avenida La Colmena o Nicolás de Piedra son los dos espacios donde se puede rastrear con mayor claridad esta búsqueda de un urbanismo europeo del siglo XIX la búsqueda de estos bulevares parisinos donde aparecen grandes avenidas con árboles veredas anchas la presencia de mobiliario como bancas y papeleras una ciudad que invita para recorrer para observar para ser visto que está pensada para el paseo y que se expresa claramente en este espacio como podría verse también en la avenida Nicolás de Piedra o La Colmena de la misma manera pero un poco después ya con el gobierno de Leguía entre 1919 y 1930 en el Onsenio se van desarrollando otros esquemas de ciudad esta es la avenida Leguía o actualmente la avenida Arequipa donde también encontramos que hay unos grandes ejes viales que permitían urbanizar estas zonas cultivables que era lo que había alrededor de la ciudad después de la demolición de la muralla y que van sustituyendo justamente esas zonas cultivables por grandes chalets con zonas ajardinadas y con arquitecturas de cuatro frentes o sea con jardines por todos los lados y con terrenos muy amplios eran modelos de ciudad que se iban instalando en Lima y que podemos irlos rastreando para luego identificar cómo desde el rasgo arquitectónico se van representando y materializando estas oportunidades ese es un plano de la colección de planos de Lima 1613-1983 de Juan Gunter ese es el plano de Santiago Basurco en 1904 donde el elemento más interesante es observar no sólo el tejido urbano consolidado hacia esta zona sino los espacios que van apareciendo tras la demolición de las murallas por este lado estaría la avenida Grau la plaza Grau y Paseo Colón y luego la avenida Alfonso Ugarte que eran de grosso modo los bulevares parisinos que sustituían el espacio que la demolición de la muralla había dejado y luego ya en esta ciudad sin murallas se van generando una serie de desarrollos importantes sobre todo en dos lugares la aparición del barrio de La Victoria la aparición del barrio de La Victoria que era un barrio mesocrático y luego una serie de construcciones que se dan en Santa Beatriz lo que actualmente sería Santa Beatriz que es muy importante porque luego en el tránsito que uno puede rastrear de los colegios de la niqueidad de la comunidad lo que se llamaba la colonia japonesa en ese momento hay un momento en el cual ellos salen a buscar nuevas ubicaciones y nuevos emplazamientos para sus edificaciones y empiezan a ver justamente en Santa Beatriz y Lince oportunidades interesantes que se empiezan a explicar ya desde esta época lo que podemos ver es que claro el tejido urbano consolidado se encontraba en lo que antes era el espacio interior de la mural y lo que era la ciudad completa en el espacio intramuros y luego en estos nuevos espacios que se van urbanizando progresivamente como La Victoria y Santa Beatriz van habiendo nuevas oportunidades para habitar y para edificar en este plano de 1917 podemos encontrar también la relación que les mencionaba entre la ciudad consolidada no sé si es el río Rimac la ciudad consolidada y hacia el mar hacia el balneario de la Magdalena lo que sería actualmente Magdalena del Mar y los balnearios del sur no mira flores barranco y chorrillos este es una vista axonométrica bueno se le llama plano pero en realidad es una representación tridimensional no sé si la no se puede ver es muy pequeño pero en realidad es una representación de un gran detalle donde podemos ver que el tejido urbano está absolutamente consolidado y también ya el barrio de la Victoria que pueden verlo hacia este lado también la zona de Santa Beatriz se está empezando a consolidar y numerosos desarrollos que se van abriendo hacia la avenida Brasil y también hacia la plaza 2 de Mayo ya hay un proceso de consolidación que también se puede observar en la zona del Rimac ahora este plano es muy importante porque ocurre se desarrolló en 1924 es decir con el centenario de la batalla de Ayacucho y ojalá que lo puedan recordar porque tiene que ver mucho en una década en la cual hubo una importante concentración de actividad de arquitectura educativa en la década del 20 se desarrollaron numerosas edificaciones como lo vamos a ver más adelante luego en este plano de 1935 se consolida lo que habíamos mencionado estos ejes en los cuales ya la ciudad no solo se vincula con el puerto de una manera más clara sino que los ejes viales a los cuales habíamos referido los ejes viales a los cuales habíamos referido que comunicaban con la Magdalena o la zona de Miraflores Barracos y Chorrillos están bastante más densificados en su ocupación urbana y ese es un plano final porque el periodo de estudios hasta 1945 es decir hasta la finalización de la segunda guerra donde vemos que ya hay un continuum urbano absolutamente sólido y denso ya no solo desde el núcleo de la ex ciudad amurallada donde actualmente se conoce como el centro histórico de Lima sino con todos los barrios que ya han interconectado clarísimamente con la zona de San Miguel y Magdalena del mar pero también con los barnearios del sur como Miraflores Barranco y Chorrillos y todos los espacios intersticiales donde está Santa Beatriz por ejemplo Lince o el mismo barrio de La Victoria ya han pasado por un proceso de densificación muy importante igual hay zonas cultivables que son predominantes en la ciudad y que hacia fines de los 40 al inicio de los 50 se empezarán a ser consolidadas porque se inicia lo que José Matos Mar denominaría el desborde popular ese tránsito de campo a ciudad que va generando una modificación muy importante en la ciudad ahora y cómo podemos rastrear aquello con relación al rasgo arquitectónico cómo podemos encontrar desde la arquitectura estos procesos sociales en los cuales se encuentran estos migrantes que vienen de un país que entra en un franco proceso de modernización de industrialización de occidentalización pero es un país que diferencia ciertas regiones y entonces las regiones donde ellos proceden no han sido protagonistas en estos procesos de modernización ellos en realidad vienen de un país que se moderniza pero no a la misma velocidad en todas las regiones y entonces en las regiones donde ellos proceden más bien hay una experiencia más rural y más tradicional que la que uno podría encontrar en las grandes ciudades y en los grandes puertos del Japón de la restauración y que se encuentran con una ciudad que también está en un franco proceso de occidentalización como lo he podido mostrar que busca primero en Europa y luego en Estados Unidos modelos urbanos y que tiene en el centro histórico en el actual centro histórico en el que era la ciudad en ese momento un núcleo de utilización y de ocupación sumamente importante y denso para contextualizar el tema de la arquitectura y la educación rápidamente me parece importante recordar el proceso de ocupación del territorio de los ISEI de los primeros migrantes que llegaban a través de los puertos esencialmente a través del puerto del Callao y luego con viajes más cortos hacia el norte y hacia el sur iban ocupando diversos puertos más pequeños vinculados a esencialmente las haciendas ellos habían venido a trabajar en el mundo rural en la actividad agrícola acá hay algunos datos de algunas haciendas y el número de migrantes que iban llevando a cabo y la secuencia que iban planteando y que luego cuando ellos van dejando las haciendas rápidamente van generando procesos de dinamización en diversas regiones del país con intensidades diferentes también Lima claramente es el foco más importante de concentración de los migrantes pero luego otras ciudades también vinculadas a Lambayeque la libertad hacia el sur en la zona de Cañete y en el norte Chico en Chancay Guaral Huacho Supe por hablar de la zona de la costa pero también en otras regiones del país esencialmente la ocupación ha sido costera pero también en la Amazonía y en las zonas andinas procesos de desarrollo de comunidades de ascendencia japonesa y por lo tanto también de las asociaciones en estas diversas provincias y entonces por una lógica correspondencia de tratar de preservar la cohesión social al interior de estas comunidades se establecen dos estrategias que son fundamentales una es el desarrollo de instrumentos de prensa aparecen rápidamente diarios al principio de una materialidad muy modesta y de alcance bastante reducido pero que tenían todos ellos conforme van evolucionando la misma motivación que era tratar de informar y mantener conectado desde las noticias a los migrantes y una segunda estrategia muy importante que va apareciendo ya hacia la segunda década del proceso de inicio de la migración por contrato que es el proceso de establecimiento de colegios de instituciones educativas que van cumpliendo funciones diferentes pero sobre todo la de brindar una instrucción en principio de nivel primario a los hijos de los migrantes porque en toda esta primera etapa hasta la finalización de la segunda guerra mundial la aspiración o la ilusión del retorno era una constante entonces ellos se miraban a sí mismos como japoneses y por lo tanto tenían pretensiones de que sus hijos pudieran retornar con ellos a la madre patria y por lo tanto debían ser educados con profesores y programas japoneses para que el proceso de reinserción de reintegración pueda ser lo más fluido y lo menos traumático posible no ser el esquema esencial y entonces a través de los medios de prensa y también a través de los colegios entonces se producen procesos de cohesión sumamente importantes y entonces con bastante coherencia y consistencia van apareciendo diversas instituciones educativas a lo largo del país como digamos esta cartografía este mapa puede mostrar entonces donde habían comunidades de cierta importancia en zonas rurales o zonas urbanas se iban consolidando ofertas educativas que permitiesen justamente hacer viable y factible esta aspiración del retorno a la madre patria y de que los hijos pudieran articularse de manera coherente si pudiéramos rastrear una línea de tiempo de las escuelas japonesas en el Perú bueno podemos plantear un punto crítico en 1829 con la iniciación con el inicio de la migración por el contrato de la migración por contrato y aparece una primera escuela en una hacienda como es lógico por las primeras experiencias como habíamos visto están muy vinculadas a la actividad agropecuaria en el mundo rural en la hacienda Santa Bárbara en Cañete luego la hacienda Casa Blanca también en Cañete una segunda escuela en 1916 y luego aparecerá una experiencia educativa sumamente interesante una escuela nocturna japonesa de idioma español porque era importante que ellos pudieran tener mayores habilidades comunicacionales para que pudieran integrarse y articularse con mucho más éxito con los diversos actores de la ciudad y del país entonces ya en 1919 en el caso limeño que ya para esa época empezaba a focalizar empezaba a concentrar a la población de inmigrantes que progresivamente iba abandonando los espacios rurales de las haciendas y se iban reconcentrando en las ciudades en Lima sobre todo otro año importante es el de 1920 porque va apareciendo una escuela que la vamos a ver un poco más adelante que es emblemática se vuelve referencial y de las más importantes en toda Sudamérica en su época por el tamaño que tuvo y por la complejidad Lima Nihonji Shogaku o Limaniko como su denominación más abreviada que sería el actual colegio Teresa González de Fanning efectivamente que todavía está construido en Jesús María y que tuvo una serie de tránsitos a lo largo del tiempo y así si podemos seguir la línea de tiempo encontramos escuelas japonesas en Chancay en Huacho en el Callao y en otros en otros espacios de Lima fíjense que conforme vamos avanzando en el tiempo y vamos entrando ya hacia la década del 20 y del 30 van apareciendo ubicaciones que ya no solamente están en el centro histórico de Lima sino por ejemplo en Santa Beatriz que no es el centro de Lima es el cercado de Lima pero no es el centro de Lima o en Lince por no hablar de otras ciudades como Chanchamayo en el caso de Junín y ya en el tránsito final del periodo de estudio con el inicio de la segunda guerra mundial y con el involucramiento de Japón específicamente en el año de 1941 se va iniciando un proceso de expropiaciones que lo conocemos bien y que da como resultado luego en el proceso de resarcimiento con el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaún de Terry con la entrega del terreno donde actualmente nos encontramos justamente con un proceso de compensación simbólica digamos pero lo interesante aquí si pueden ustedes seguir la línea de tiempo es que van apareciendo diversas experiencias educativas posteriores a la segunda guerra mundial que van teniendo ubicaciones diferentes van ocupando otros espacios como Callao por ejemplo Barranco o La Victoria o Magdalena del Mar o Jesús María y Poro Libre Comas incluso hasta la actualidad que habla un poco de no solo el proceso de desarrollo urbano que se va consolidando a lo largo de Lima sino también de los desplazamientos internos dentro de la ciudad que van tomando las mismas instituciones El caso de la segunda guerra mundial es sin ninguna duda de enorme importancia porque esta si le prestamos atención a la línea del tiempo es importante primavera no es importante explosión de arquitecturas de la educación que se da en la década del 20 y del 30 se detiene justamente por el tema de la segunda guerra mundial por una campaña antijaponesa instalada no solo desde el gobierno sino de diversos actores de la sociedad académicos políticos y que da como resultado los procesos de expropiación que retiran digamos la propiedad de las diversas colonias japonesas de las diversas ciudades y regiones del país para ponerlas al servicio del estado y que en algunos casos tuvieron procesos de resarcimiento pero en la mayoría de los casos no los obtuvieron aquí vamos a entrar ya a ver algunos de los casos interesantes ese es el caso de Lima Nico que aparece como idea casi con el mismo inicio de la migración por contrato en 1899 llega el Sakura Maru pero luego en 1917 con la fundación de la sociedad central japonesa se incluye en la agenda la creación de la escuela japonesa en el Perú casi con la misma aparición de la entidad central que aglutinaba que pretendía articular y que luego fue mutando y que habla bastante del proceso en el cual se va consolidando esta identidad Nikkei por ejemplo hablamos en principio de la sociedad central japonesa y luego de la asociación peruano japonesa del Perú que es la actual asociación peruano japonesa APJ entonces ya la denominación misma nos dice cómo va cambiando el foco al principio de la sociedad central japonesa y actualmente la asociación peruano japonesa donde el componente peruano aparece claramente por delante porque se entiende que la Nikkeidad es un proceso de construcción de peruanidad y en el caso específico del colegio Lima Niko van dándose o sea el mismo local de la sociedad central japonesa va teniendo como uno de sus usos los educativos o sea las primeras clases se dan en el mismo local y que luego va cambiando progresivamente de locales hasta que finalmente pueden adquirir y luego ocupar un terreno en Jesús María donde actualmente se encuentra el colegio Teresa González de Fanning ahora ese tránsito de la zona central de Lima por las tres primeras ubicaciones del colegio de la institución del colegio estuvieron en el centro histórico de Lima específicamente y luego el tránsito hacia otras regiones de la ciudad pasa por los procesos que habíamos visibilizado hace algún momento porque necesitaban conseguir por una fuerte demanda un proceso de consolidación institucional terrenos mucho más grandes y más baratos entonces claro las zonas agrícolas siempre o que han dejado de ser agrícolas siempre son buenas opciones porque siempre es posible comprar más barato y con terrenos mucho más grandes y entonces no solo en Santa Beatriz sino también en Lince y en otros espacios de la ciudad se van consolidando estos procesos entonces es importante conocer que la historia del colegio en Lima es la historia de la ciudad y es la historia de la comunidad de ascendencia japonesa la misma colonia japonesa en los diversos cambios y en las diversas modificaciones que van planteando así entonces fíjense ahí si pueden ver en los círculos de color morado celeste y amarillo podemos ver como en las primeras ubicaciones claramente se encuentran muy cerca de las zonas donde ellos viven donde ellos trabajan donde tienen su vida cotidiana pero luego más adelante ya hacia el año 27 empiezan a buscar otras ubicaciones otras ubicaciones por las propias necesidades que la institución educativa iba planteando en este caso en el distrito de Jesús María con una arquitectura esos son los planos en base a una tesis de pregrado de la de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde vemos unos pabellones que se organizan siguiendo un esquema que tiene como espacio privilegiado del patio un elemento recurrente que vamos a encontrar en los tres casos que voy a desarrollar hoy día es un fuerte protagonismo de un espacio abierto un espacio común que era entendido en la lógica del colegio como un espacio de cohesión social pero también de comunicación de informaciones no solo vinculadas al mismo colegio sino a la misma a la misma colectividad a la misma colonia colonia japonesa entonces era un espacio de validación y de cohesión vinculado a actividades recreativas pero también culturales cívicas y por supuesto físicas y y también pedagógicas en torno a una serie de pabellones que se pabellones normalmente construidos con las las tecnologías de la época y utilizando algunas escaleras de comunicación vertical entre ellos pero pueden darse cuenta que son espacios con terrenos muy grandes muy grandes con patios muy amplios justamente para poder acoger a todo este conjunto de actividades que se llevan entre ellos ahí pueden encontrar algunas de las zonas o de los usos predominantes entre ellas actividades vinculadas al gimnasio estaban los pabellones de las aulas los salones de actos era muy importante tener un espacio donde se pudieran llevar a cabo ceremonias actividades programas vinculadas a actividades literarias o teatrales o cívicas también espacios de comedor y por supuesto los espacios protagónicos y principales en todos ellos que eran los patios los grandes espacios de comunicación ahí pueden ver algunas de las imágenes de alumnos practicando diversas disciplinas profesores alumnos en el patio de honor cuando eran visitados por alguna personalidad el salón de actos que eran realmente eran impresionantes los colegios que se desarrollan en esa época un salón de actos para mil personas nos estamos hablando de un gigante ni siquiera a nivel nacional un ejemplo un colegio modélico en todo es el subcontinente sudamericano y con comedores donde la actividad de la alimentación también era provista ya desde esa época eran colegios entonces absolutamente privilegiados para la época en estas isometrías explotadas que es una forma de representación de arquitectura podemos ver como si fuera un mecano las diversas piezas con las que contaban los pabellones principales entonces como ven tenemos secciones de aulas que están muy bien iluminadas y ventiladas y comunicadas a través de escalinatas escaleras que tenían dos o tres tramos y que permitían una evacuación correcta y rápida en caso de sismo que era una de las especificidades que nos hermana con Japón también los profesores japoneses los instructores están muy bien adiestrados a la actividad sísmica porque provenían de un país que también es protagónico en el círculo de fuego pacífico por lo tanto la experiencia peruana era normal para ellos en este caso tenemos el colegio que actualmente se denomina José Galvez que era el equivalente al limánico del callao el callao Nihonjin Shobaku con una línea de tiempo también importante en el año 26 se inicia la construcción del colegio del callao Nihonjin Shobaku fíjense otra vez la década del 20 como habíamos mencionado la década del 20 es una década importante para para la la arquitectura de la educación de la colonia japonesa pero es una década importante para el país porque celebramos el centenario donde también la comunidad de ascendencia japonesa fue protagonista con el regalo con el regalo más singular que las diversas colonias de procedencia extranjera le proveyeron al Perú que fue el estatus de Manco Capac a diferencia de la colonia italiana la colonia china o la colonia alemana o la española y coincide que en la década del 20 también hay una fuerte presencia que habla de la bonanza del crecimiento importante por los sistemas de financiamiento en base al ahorro del tanomoshi las lógicas de cooperación y de apoyo mutuo que habían propias y que expresaban una dinámica cultural que ayudaba a apalancar y a capitalizar cuando los mecanismos financieros formales no los podían incorporar y bueno en este caso del colegio Kayon y Honin Shogaku van brindándose una serie de modificaciones a lo largo del tiempo que expresan continuidades con vamos rápido a la arquitectura que expresan continuidades con el caso anterior que hemos planteado en esta expresión donde vemos los cortes de los pabillones de aulas vemos que hay una constante con relación a la arquitectura de la época una arquitectura tradicional en base a la construcción utilizando elementos de ladrillo esencialmente ladrillo madera en algunas partes de adobe pero que otra vez tiene al patio como un elemento central como un elemento cohesionador aquí podemos ver algunos elementos más bien constructivos en el caso de la cobertura con la utilización de vigas y viguetas de la utilización de entrepisos de madera y de columnas y con algunas reconstrucciones de las vistas interiores del colegio que daban buena cuenta de la tecnología avanzada que utilizaban en la época en comparación con otros colegios que se venían llevando a cabo los colegios de la de la colonia japonesa implementados entre la década del 20 y del 30 no sólo tenían tamaños bastante importantes sino una preocupación por proveerlos de una tecnología constructiva que los puedan hacer trascendentes en el tiempo pero además de la tecnología constructiva de la forma también resuelta de las características estructurales también estaban bien ventilados e iluminados eran colegios que tenían un diseño que permitían que la ventilación natural e iluminación natural proveiesen una experiencia de confort bastante adecuado a los alumnos a los profesores a las autoridades los empleados administrativos y tal lo cual habla de una calidad arquitectónica bastante importante para la época a la hora de hacer el análisis funcional vamos encontrando elementos similares a los que pudimos ver en el caso del limánico por ejemplo la presencia de pabellones de aulas otra vez es una arquitectura en base a elementos concentrados que tienen circulaciones verticales como escaleras que permiten comunicar primer y segundo nivel con un patio como gran elemento de cohesión pero por ejemplo con un gran auditorio también otra vez aparece un gran espacio de encuentro de socialización de cohesión de la comunidad educativa un espacio techado y de gran volumen o sea de gran tamaño y que termina siendo el elemento icónico del colegio igual que en el caso del limánico el tercer caso está vinculado a actualmente conocido como la institución educativa Santa Beatriz que es el Yishurjo que tiene una arquitectura también perdón está ubicado en Santa Beatriz y que tiene perdón creo que había una diapositiva anterior y que tiene una constante con los dos casos que habíamos mencionado la presencia de arquitectura en base a pabellones el patio como un elemento central en este caso hay dos estructuras de pabellones construidas en tiempos distintos pero siempre organizados en torno a un patio en cada uno de los casos en cada una de las fases constructivas como podemos observar en la planta donde podemos ver los pabellones a ambos lados y siempre un patio como elemento central en este caso además tiene una zona jardinada delantera y luego en una segunda etapa de construcción de los pabellones ya no hay este eje de simetría que resuelve a ambos lados los pabellones sino el colegio se acomoda se distribuye se organiza hacia uno de los lados del terreno pero siempre en torno a un gran patio en este caso hablamos de edificaciones que tienen solamente una primera planta pueden ver ahí las fachadas y los cortes a través de la isometría explotada como esta imagen superior izquierda podemos desmontar el edificio y podemos encontrar ahí la manera en la cual la espacialidad era distribuida y algunas reconstrucciones de sus ambientes podemos ver cómo era la experiencia desde el patio desde los pabellones desde la calle y también desde las aulas desde el punto de vista constructivo estamos hablando de una edificación que también utiliza adecuadamente la tecnología de la época en base en base a techos que se organizaban con vigas y viguetas de madera y con muros de ladrillo y elementos de adobe también y que desde el punto de vista estructural respondían de una manera adecuada a las exigencias sísmicas tenían un proceso de sismo competencia bastante pertinente bastante adecuado con procesos de cimentación que trasladaban la carga adecuadamente ante los movimientos laterales de los sismos y que desde el punto de vista ambiental también tenía un desempeño sumamente adecuado especialmente en lo correspondiente a la iluminación natural y la ventilación natural desde el punto de vista funcional también podemos rastrear las zonas de los pabellones de las aulas las zonas de las actividades complementarias que eran estos grandes espacios de cohesión a manera de sala de usos múltiples o auditorios se desillaban a cabo las ceremonias los homenajes las premiaciones a los mejores desempeños y que desde el punto de vista compositivo como mencionaba aparece como constante el patio como elemento organizativo y ejes de simetría que organizaban los diversos pabellones con los que contaban de hecho desde el punto de vista formal y espacial pueden verlo en la lámina en la imagen inferior derecha los diversos volúmenes o pabellones se organizan claramente en dos fases distintas en una diacronía de dos momentos o dos etapas pero siempre en torno a un patio la figura del patio termina siendo no solo desde lo funcional sino también desde lo simbólico el elemento cohesionador de estas comunidades educativas y que también expresan una voluntad de construcción colectiva en este caso a partir de la iniciativa de cuatro cuatro y seis de cuatro migrantes japoneses que vieron la necesidad de sacar adelante esta experiencia en principio de una manera práctica pero informal y luego buscando consolidarla y trasladándose finalmente hacia la zona de Santa Beatriz que como había mostrado era uno de los espacios de expansión urbana que permitían acceder a terrenos más grandes a costos bastante más accesibles a manera de colofón y ya terminando la ponencia quería presentar una imagen que intenta dialogar con la exposición que hice el año pasado donde era una aproximación bastante más panorámica con menor nivel de detalle de profundidad específica ni en el ámbito de la ciudad ni en la arquitectura en la medida que este conjunto de edificaciones y las experiencias arquitectónicas y urbanas a las cuales he referido nos interpelan nos preguntan cuáles son esas niqueidades que podemos lo digo en plural además cuáles son esas niqueidades que podemos rastrear en el vestigio arquitectónico y en los lugares que han ido constituyendo de qué manera esas arquitecturas en su diversidad van expresando los diversos procesos sociales y las dinámicas que estas colectividades han tenido y siguen teniendo y se mantienen vigentes y cómo nos ayudan a construir la ciudad a apropiarnos socialmente de estos espacios y resignificarlos a partir de las diversas experiencias intergeneracionales que se vienen abriendo desde los primeros migrantes pero después desde sus hijos sus nietos sus bisnietos y sus ataranietos y la manera cómo se han ido relacionando con los diversos barrios y con los diversos actores de la ciudad y desde nuestra peruanidad también gracias muchas gracias muchas gracias arquitecto Hayakawa por esa interesante disertación no sólo hemos visto la parte arquitectónica sino también la parte histórica y social de la inmigración japonesa y también del Japón y bueno queríamos ver si alguien del público desea hacer alguna pregunta al arquitecto adelante por favor micro pueden prender la luz por favor ¿qué tal? buenas noches Jorge Fluker de la Academia Diplomática Javier Pérez de Cuellar en primer lugar agradecerle por la ponencia creo que ha sido sumamente iluminadora en cuanto al contenido yo por ejemplo no estaba al tanto de todos los procesos que implica la niqueidad mi pregunta es la siguiente cuando se piensa la niqueidad cuando se piensan los procesos de arquitecturas que es la pregunta que usted nos hace como reflexión no diría que existen elementos arquitectónicos quizás en las escuelas o quizás más allá de ese ámbito propios del Japón que hayan sido asimilados por la cultura peruana así como la cultura peruana ha influido en esos colegios ese proceso lo ve de manera inversa esa es mi pregunta muchas gracias muchas gracias aquí me permito hacer un un diálogo entre esta investigación que es una investigación más acotada y más pequeña con mi investigación doctoral digamos que tiene que ver con toda la arquitectura entonces ahí estoy viendo el tema de la arquitectura de la fe la arquitectura del deporte la arquitectura de la muerte de la salud y de la educación que es esta y permite entender que el rasgo arquitectónico y su expresión en la ciudad que son las construcciones de los lugares deben entenderse en el marco de un proceso de negociación progresiva o sea al final realmente los isei eran migrantes entonces utilizan la lógica de cualquiera de nosotros que nos ha tocado ir a otra realidad y que tenemos que negociar con un entorno que nos resulta ajeno y duro al principio además es mucho más duro además cuando uno no conoce el idioma y cuando es a miles de kilómetros en otro continente entonces el componente pragmático es un componente muy fuerte los que nos ha tocado vivir en el extranjero sabemos que que nos adaptamos o nos adaptamos no hay más tenemos que establecer puentes y vínculos muy rápido con el otro entorno porque somos nosotros los que estamos llegando a un entorno que tiene una serie de dinámicas y prácticas consolidadas y los isei lo tenían clarísimo y entonces claro las primeras expresiones de arquitectura eran la utilización de arquitecturas preexistentes o sea fíjense que los primeros colegios vamos a llamarle de arquitectura nueva o de planta nueva no aparecen en el primer año de la migración por contrato ni en el segundo ni en los primeros diez años toma un proceso de consolidación económica política institucional social de la comunidad para emprender un esfuerzo tan grande como el de sacar adelante un colegio de obra nueva digamos de arquitectura ex novo los elementos visibles de la arquitectura algunos los he mencionado ahora en el caso de los colegios por ejemplo esta muy importante apuesta por colegios de gran formato en terrenos de expansión urbana como Santa Beatriz o lince organizados espacialmente en torno al patio expresan desde el vacío porque el patio para el arquitecto es vacío es lo no construido digamos tratando de entender masa vacío los patios son los vacíos son vacíos llenos de contenidos de contenidos cívicos de contenidos afectivos de contenidos deportivos y tal y esa relación entre lleno y vacío entre interior y exterior es muy propia de la cosmovisión que traían los I6 que venían de experiencias de arquitecturas tradicionales y rurales esencialmente como puedes poner al principio si bien Japón era un país que se estaba abriendo occidente se estaba modernizando a pasos agigantados eso ocurría no con la misma velocidad en todas las regiones de Japón entonces la mayoría de migrantes que llegaron al Perú no provenían de las grandes ciudades no tenían grandes experiencias urbanas occidentalizadas sino más bien venían de zonas en muchos casos rurales que habían quedado al margen en estos procesos de modernización y por lo tanto su experiencia era una experiencia esencialmente rural y tradicional entonces en estos procesos de negociación que tenían que establecer por pragmatismo puro en estas primeras décadas y tal ellos utilizan mucho de lo que había pero en sus espacios interiores y debo confesar que me ha costado y todavía me sigue costando poder acceder a la información de los espacios íntimos y residenciales privados es donde varios de los testimonios con los entrevistados que he podido plantear y referencias que otros investigadores han planteado pueden encontrarse vinculados a expresiones de este país de esta naturaleza artificializada que tenían en Japón el jardín japonés es una no solo es una expresión de verde y de vegetación sino es una expresión de su cosmovisión y su apuesta de hecho estamos en el auditorio frente a un jardín japonés o sea eso no es por gusto y cuando uno visita por ejemplo a la asociación estadio de la unión que es otro espacio también de cohesión muy importante por la comunidad encuentra espacios donde hay jardines y hay pinos conmemorativos y hay estanques y tal entonces en la arquitectura de gran escala se van presentando de alguna manera pero en la microarquitectura en la arquitectura de la cotidianeidad se expresa desde los espacios interiores desde esta relación entre el adentro y el afuera entre el interior y el exterior no sé si le respondí espero ¿alguna otra pregunta? sí por favor buenas noches a todos mi nombre es Haroldo Giga buenas noches doctor José Carlos Hayacawa felicitaciones me ha encantado la presentación que ha hecho me ha parecido muy interesante cuando lo escuchaba me preguntaba acerca de la arquitectura ¿no? y podíamos observar y como lo dice bien usted que este en este pragmatismo de esta migración japonesa que tenía que resolver la educación la comunicación y la sociedad la colonia ¿no? usted ha hablado le ha dado mucho énfasis a este patio simbólico ¿no? y y como miembro de la comunidad también recordé que el patio simbólico son estas expresiones de unión y de cohesión y creo que una de las prácticas importadas que también fueron parte de esta arquitectura ¿no? posiblemente se convierta como un símbolo de unión el festival deportivo el Undokai ¿no? me preguntaba entonces si había una arquitectura del cuerpo una arquitectura colectiva ¿no? que se convierte ya en un ámbito que se relaciona espacio y cultura es decir podríamos ahondar en ese espacio de una arquitectura de la cultura por ejemplo en donde en estos lugares específicos como el patio se convierte en este lugar de cohesión de la sociedad japonesa en ese momento muchas gracias muy interesante voy a salirme un rato para volver a entrar y llegar a tu pregunta otra vez por ejemplo cuando estábamos averiguando sobre el tema de la arquitectura del deporte era muy interesante encontrar que las primeras expresiones deportivas ocurrían en los espacios deportivos de la ciudad por ejemplo el campo de Marte o el bosque de Matamula hay varias referencias en las cuales donde estaba creo que le llaman el estanque de Barranco donde había un zoológico estaba creo el centro cívico Manuel Beltroa donde ahora está el museo de arte contemporáneo y tal de Barranco el parque centenario o sea habían ciertos lugares de la ciudad donde los niques se encontraban para compartir y establecer dinámicas diferentes también la práctica deportiva cuando se empiezan a construir los colegios de arquitectura nueva esa práctica deportiva se traslada a los colegios o sea los colegios no eran solo espacios de instrucción de idioma japonés o de diversas prácticas que tenían que ver con la currícula del Ministerio de Educación sino eran espacios de encuentro permanente de la colectividad que iban más allá del cumplimiento obligatorio de la currícula del Ministerio de Educación sino que acogían actividades deportivas actividades cívicas actividades simbólicas vinculadas a la celebración del natalicio del emperador del Japón festivales entonces eran verdaderos templos de la comunidad y espacios de cohesión y dentro de la maquinaria del mecanismo que representaba cada colegio habían dos espacios que eran fundamentales como lo enfaticen el patio que normalmente era de gran formato donde todos podían entrar y tal y generar dinámicas de aire libre vinculadas al deporte vinculadas a los festivales a las conmemoraciones y luego estos espacios que eran como grandes auditorios o salas de usos múltiples donde se dentro de lo simbólico eran los lugares donde se generaban las premiaciones a los invitados se los condecoraba se establecían discursos más meritorios de los estudiantes o de los profesores necesitar y entonces ambas expresiones arquitectónicas que son interesantes porque uno es vacío puro que es el patio y el otro es el volumen más importante normalmente de la arquitectura de los colegios terminaban estableciendo terminaban siendo los espacios donde se le podía tomar el pulso a la vida de la comunidad educativa pero la vida de la comunidad nique en general también que vivía a través de la arquitectura de los colegios los colegios de planta nueva empiezan a aparecer entonces aparecen los referentes específicos donde la actividad de la comunidad que antes compartía los mismos espacios de la ciudad empieza a focalizarse y empieza a concentrarse en este espacio en esta investigación no he hecho todavía mucho énfasis pero en la arquitectura que aparece después de la segunda guerra mundial donde aparecen grandes focos comunitarios como por ejemplo la asociación Estadio de la Unión en Pueblo Libre o la asociación peruano japonesa aquí en Jesús María se produce un proceso de desplazamiento y entonces hay mucha población que deja el centro histórico por ejemplo deja Barrios Altos o Monserrate o el Rima aquí y tal o la parte más antigua de la Victoria y se empieza a trasladar por ejemplo en torno a estos espacios porque entienden tanto el club deportivo como la sede digamos del institucional principal como unos nuevos espacios de cohesión como antes lo fueron en la década del 20 y los 30 por ejemplo o los 40 los colegios antes que se los quitase el estado peruano no sé si te respondí Harold gracias por la pregunta sí muchas gracias otra pregunta perdón pasamos primero a una pregunta que ha llegado por Zoom por favor buenas noches arquitecto tenemos la siguiente pregunta vía Zoom si ya se aborda una mirada de niqueidades en torno a las arquitecturas de los colegios de Lima ¿cómo cree que es el caso en las comunidades de provincias? ¿qué podemos encontrar? yo tengo una aproximación panorámica general sobre el tema de la arquitectura de la educación en otras regiones y en otras ciudades del país no me he especializado en aquello pero yo presumo que se pueden encontrar lógicas análogas con una proporción diferente con una intensidad y una escala distinta a las que podemos encontrar en Lima mi padre es chiclayano entonces conozco muy bien la experiencia del norte de Lambayeque específicamente y bueno la libertad también pero sobre todo la de Lambayeque bueno además porque hay un estudio maravilloso de Luis Larroca sobre los japoneses de Lambayeque y lo que he podido leer de Luis Larroca pero bueno he podido conversar sobre todo con mi padre y algo con mi abuelo que en paz descanse pasaba porque el rol del colegio antes que fuera expropiado era tal vez incluso más importante para la escala de Lambayeque para la escala de Chiclayo que el que tuvo incluso Limanico al respecto porque claro cuando en una de las láminas me parece que puse los metrajes del terreno entonces para la escala del tejido urbano de Chiclayo era como un Limanico por cinco digamos era un gigante en la ciudad y claro por supuesto a la hora de las expropiaciones era un botín suculento de ser de ser quitado digamos y el rol que cumplía desde lo que yo conozco que es la experiencia de Chiclayo puedo presumir que era más o menos con intensidades y proporciones diferentes en otras regiones es que los colegios representaban el orgullo no solo de la comunidad que podía haber salido adelante en un tiempo relativamente corto comparado con la experiencia de la migración china por ejemplo y probablemente varios componentes culturales y por ejemplo la implementación temprana del Tandomochi permitió ese proceso de capitalización rápida al margen digamos de las entidades bancarias oficiales entonces por eso pasaron de peones a empleados y luego propietarios muy rápido en muy pocos años y entonces por eso aparecen las asociaciones de peluqueros las asociaciones de panaderos y tal empleados y luego ya como propietarios entonces la posibilidad de edificar un colegio de planta nueva o sea desde cero era una noticia que no pasaba inadvertida en la ciudad y en la región y por supuesto era una expresión máxima de orgullo de la misma comunidad y con una vocación de utilización de vivencia de apropiación también muy importante entonces a partir de esa experiencia que no es de Lima puedo presumir que en otras regiones y otras ciudades donde también había colonias japonesas de gran proporción el colegio de la ciudad el colegio de la región puede haber representado ese elemento cohesionador esa referencia ese hito digamos importante que excedía a la comunidad y se volvió un hito incluso en la misma ciudad y en la región ¿no? Sí perdón si me permite arquitecto complementando un poco la pregunta he tenido oportunidad de ver estudiar el caso de Chancay Niko que es una escuela que se creó en el año 1924 y también fue en un terreno proporcionado por la la hacienda Esquivel y bueno también tenía referencia del patio ¿no? o sea era una escuela digamos una de las primeras escuelas creadas en provincias y que fue ejecutada digamos con el apoyo de la sociedad central japonesa ¿no? Y por otro lado Lima Niko tenía una una extensión de 30 mil metros cuadrados y en el caso de Chiclayo tengo entendido que era mucho más grande ¿no? Y tengo y sé que el el área total de terrenos expropiado durante la segunda guerra mundial por el gobierno peruano ascendía a más de 80 mil metros cuadrados y bueno es un poco para complementar la la información y bueno tenemos una pregunta Jorge si me permites para acotar a tu acotación si me permites este en el caso de Lima Niko además tenía un diamante de béisbol porque era una de las actividades que o sea el deporte peruano le debe mucho a la a la comunidad Niki porque introdujo bueno o sea todos recordamos y queremos a Kiracato por supuesto y el volei peruano pero el béisbol por ejemplo está muy asociado a la comunidad y entonces claro el Lima Niko era uno de los focos principales de la práctica de béisbol y de numerosas otras prácticas deportivas que se llevaban a cabo ahí también entonces claro esas prácticas deportivas demandaban terrenos grandes claro 30 mil metros cuadrados son tres manzanas para que tengan una idea más o menos una manzana 100% 10 mil metros son tres manzanas es un terreno grande o sea para el tiempo y para la zona implica un esfuerzo financiero importante entonces el tamaño del edificio expresa también un esfuerzo de cooperación de capitalización de sostenimiento digamos de las voluntades muy grandes es una expresión que va más allá del ladrillo y de la madera y que materializa las mejores actitudes y los mejores compromisos las mejores apuestas de nuestros ancestros además sobre una actividad que ellos consideran que era fundamental la educación que bueno felizmente seguimos pensando que la educación es una herramienta de desarrollo también nuestros ancestros lo pensaban ahora sí adelante con la pregunta por favor buenas noches usted mencionó que había varias arquitecturas Nikkei como era educación religiosa funeraria y deportiva mi duda era en esos años quiénes eran los que construían o edificaban estas arquitecturas Nikkei y como hubo esas dos evoluciones en los años 20 y 45 justo cuando se daban las reformas educativas dentro de la universidad que en ese entonces creo que era la uni y mi duda era si eran arquitectos formados universitariamente o eran constructores que tenían ya un lenguaje venidos de mismo Japón por así decirlo excelente pregunta bien especializada no he podido yo rastrear todavía ningún maestro de obra de ascendencia japonesa por la extracción socioeconómica y digamos los diversos oficios que venían llevando en las primeras décadas es muy probable que hubieran obreros y maestros de obra carpinteros japoneses sobre todo por el manejo tan diestro que tienen de la madera por ejemplo probablemente es muy probable no he podido yo rastrear todavía ninguno pero si te interesa digamos como personal especializado participaba en estas edificaciones lo más antiguo que yo he podido rastrear que era en los últimos años de la escuela nacional de ingenieros lo que actualmente es la universidad nacional de ingeniería es la aparición de tres arquitectos bueno un arquitecta que había para la época imagínense para fines de los 40 era una innovación no era realmente una heroína una arquitecta porque todo era un mundo más machista y más patriarcal que el que tenemos ahorita entonces había una arquitecta Nikkei y pude rastrear yo dos arquitectos Nikkei de las últimas generaciones en los últimos años de lo que en ese momento era la escuela de ingenieros ya después aparece la escuela de ingenieros se vuelve la universidad nacional de ingeniería y va apareciendo luego la facultad de arquitectura la única es la más antigua es la madre de todas las que tiene el Perú ¿qué expresa eso? claro todo eso ya es después de la segunda guerra mundial después del año 45 el sueño del retorno se acaba porque el Japón está destruido y los I6 y bueno sus hijos se dan cuenta que tienen más vínculos con sus vecinos y con sus amigos aquí que con los parientes que dejaron hace 40 o 50 años entonces por más que hubo luego ese tránsito a Estados Unidos estos campos de concentración muchos de ellos pero sobre todo ya de la segunda generación se empiezan a asumir su peruanidad con una mayor conciencia o sea con una actitud más consciente más clara y más franca y de hecho se van produciendo procesos de integración acelerados en esa época yo diría que entre la segunda guerra mundial y por lo menos entre los 80 y los 90 y entonces claro en ese momento empiezan a aparecer los guatanaves y los tuchillas empiezan a aparecer esta idea del ingeniero del ingeniero Nike que es un cerebro que es un capo ordenado y disciplinado entonces empiezan a entrar en San Marcos en Bellas Artes en la uni en la agraria empiezan a profesionalizarse y bueno después aparecerá luego el ceviche como lo conocemos en la actualidad cuando entran de lleno y le introducen la cocción y so facto el corte en diagonal etc. lo que quiero decir es que hay un proceso acelerado de asunción de su peruanidad y de crítica también digamos de ese posicionamiento primero de sus padres de los I6 y una visibilización muy amplia entonces la arquitectura no está al margen de eso entonces lo que te digo son expresiones tímidas pero valiosas de las primeras inserciones de arquitectos formados profesionalmente en ese caso de origen japonés que ya serían segunda generación serían arquitectos Nisei Nikkei pero claro Nisei segunda generación no sé si le respondí si necesita más información bueno sobre el tema de los arquitectos y arquitectas puede revisar la tesis de maestría de la de la profesora Sierra Álvarez Ortega que ha publicado un artículo maravilloso y ahí está en ese listado he podido yo rastrear estos tres arquitectos de los últimos años de la escuela de ingenieros ahora perdón su pregunta tenía una segunda parte donde hablaba de la agrupación espacio del cambio de la currícula y tal bueno si uno mira la arquitectura después de la segunda guerra mundial donde aparece por ejemplo la asociación Estadio de la Unión o este mismo edificio en su primera versión que era más pequeño digamos en una sola planta esencialmente o luego el edificio que se construirá en lo que era antes el AFO la asociación fraternal oquinagüense actualmente asociación oquinagüense el Perú todos son edificios modernos todos son edificios de arquitectura moderna conversando con algunos expertos investigadores de la arquitectura peruana y limeña me decían que probablemente eso se podría explicar por dos razones primero por el impacto que había generado entre los 50 y 60 el proceso de reconstrucción del Japón que también fue un proceso muy acelerado como el de Alemania digamos rápidamente y que Japón se reinventa y se explicita sobre todo con los Juegos Olímpicos de Tokio y luego con la exposición universal que tiene entonces eso es como Japón ante el mundo se presenta de nuevo digamos se presenta ante el mundo como un Japón resucitado y moderno que como un ave fénix un Japón resiliente que ha podido surgir de las cenizas de las cenizas nunca mejor dicho por el tema de las bombas atómicas además sale al mundo con una expresión con una actitud absolutamente progresista y moderna y aparece el maestro Kenzo Tanguy y varios arquitectos más de la época y eso marca en el mundo durante muchísimo tiempo y también a los arquitectos peruanos que ven aquello me imagino que eso también debe haber impactado claramente en los arquitectos Nikkei peruanos que participaron y el otro factor que explicaban los expertos los historiadores de la arquitectura de Perú y de Lima es que más allá de esa referencia internacional en el ámbito nacional en el Perú había una fuerte apuesta por la arquitectura moderna en esa época entre fines de los 40 50 y 60 Perú tiene una arquitectura del movimiento moderno casi tan casi tan buena o en algunos casos tan buena como la arquitectura brasileña que se vuelve la gran referencia latinoamericana de arquitectura moderna y bueno México México y Brasil pero la arquitectura peruana que se produce en esa época entre los 40 y 50 era de la más alta calidad y reconocida a nivel mundial de hecho un arquitecto peruano como Walter Weber Hofer expuso en el MoMA en el MoMA de Nueva York en esa época donde de América latina solo había expuesto monstruos como Costa o Niemeyer por ejemplo para el caso de Brasil y tal entonces esa fuerte apuesta por una arquitectura moderna de la más alta calidad en el ámbito nacional y probablemente la expresión de este Japón resucitado como ave fénix resiliente entre los juegos de Tokio y la exposición universal pueden haber ayudado a consolidar un momento donde claramente se entiende que la arquitectura que tenía que generarse desde la comunidad en este segundo momento era una arquitectura que también expresaba una apuesta de futuro de progreso expresada a través de la arquitectura moderna con guiños con elementos tradicionales la arquitectura por ejemplo de Aelu es totalmente moderna pero ahí están los pinos conmemorativos los estanques y el bambú este edificio es una expresión clara de eso también estamos en un edificio moderno y el jardín japonés está aquí a cinco metros no sé si le respondí pero alguna otra pregunta bueno si no hay más preguntas invitamos a la señorita Rosemary Ibu para que haga entrega de un presente al arquitecto Hayacawa un diploma de reconocimiento por su participación en este noveno festival cultural Nikkei arquitecto Hayacawa por favor gracias Muchísimas gracias y felicitaciones por la excelente exposición y agradecemos al arquitecto Hayacaba por su interesante presentación sobre la arquitectura y cómo se ve reflejada en los colegios de la comunidad Nikkei Muchísimas gracias y para el día de mañana los invitamos en la siguiente actividad Sabores Nikkei a cargo de la chef Patricia Yamamoto profesora del Departamento de Educación de la APJ y por último queremos comentarles que nuestro centro cultural está cumpliendo 55 años por lo que les invitamos a escribir alguna experiencia o mensaje de saludo en el banner que tenemos en el hall de ingreso de nuestro centro cultural La transmisión para el día de mañana vía Zoom la dejaremos en el link de nuestra página de Facebook del Centro Cultural Peruano-Japonés Mañana es a las 7 y 30 de la noche Domo arigatou gozaimashita Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!